Tírate un pedito y nos comemos los mocos Gran cabeza huevo, gran cabeza choco Hola Es gran cabeza huevo, coco, coco Bien, eh, tú no tienes cabeza huevo, tú eres un cabeza melota Joder, tío No puede cambiar a ver Los de mi equipo Que yo pueda ser mierda Joder, joder Joder, joder Joder, joder Tú vas a trabajar Joder, no sé hablar Sí, sabéis que son, tío ¿Me saben jugar o qué? Me saben jugar, creo A ver si el gran Cabeza Cabeza mierda ahí Si puede dejar Mira Ahora, espera Denunciar Colaborador Denunciar Colaborador Colaborador La Ramona es la gorda de las motas de mi pueblo Ramona, quiero... ¡No es que me dice, estúpido chaval! ¡Gran caca! ¡Pero tú eres gilipollas! ¡O tú más suerte para mirarte a los ojos! ¡Tonto! ¡Es tan feo que tu madre me da hasta el pecho y te da la espalda! ¡Gilipollas! ¡No! ¡Tonto de culo! ¡Chupa flautas! ¡Tú muertos! ¡Come rabos! ¡Ya vamos! ¡Eh, qué, pero tú! ¡Gran caca, huevo! ¡Gilipollas, pero me llamas a mi manco si no es un cero dos! ¡No más, si no has hecho nada! ¡Vale, pero tú no es un cero dos, tu manco de los cojones! ¡Tú no es un cero dos! ¡O te es más! ¡Deja de ocupar la polla a tu madre y cállate ya! ¡Mira, soy el primero de la lista! ¡Mira ahora quién es el malo! ¡Estás en mi sombra, chaval! ¡Es que ayude, mayor! ¡Sú con una polla, cabrón! ¡Maricona! ¡Qué no es maricona! ¡Así tú cojones! ¡Cuando! ¡Cuando usted vea! ¡Me lo hice la cara! ¡Para que vea! ¡Que! ¡Te voy a partir la boca! ¡Maricona! ¡I want to kill everybody in the world! ¡Suscríbete al canal!